Una apuesta por los derechos humanos, eso es lo que hizo la unidad judicial tercera de la familia al anular la medida del gobierno ecuatoriano con la que se hacía obligatorio para todos los venezolanos presentar su pasaporte como requisito de entrada al país. Este es un triunfo histórico de la justicia, es un triunfo histórico de los derechos humanos y consideramos que de esta manera la jueza lo que ha hecho es sumarse al pedido y al clamor del Ecuador, de América y del mundo de que se dé una respuesta humanitaria al tema de la migración. El tribunal no especificó cuándo entrará en vigor la anulación de la medida, sin embargo, exigió al gobierno presentar un plan humanitario que dé respuesta a los problemas que genera la llegada masiva de migrantes en un máximo de 45 días. El gobierno dijo que respetará la decisión de la jueza que dictó la sentencia. El gobierno nacional, en claro respeto a la independencia del Poder Judicial y a los principios democráticos, acata la resolución de la jueza Judith Naranjo, que dejó sin efecto el requisito de portar pasaporte para el ingreso de ciudadanos venezolanos al Ecuador. La decisión causó un gran alivio para aquellos que se encuentran esperando en la frontera, ya que Perú también ha iniciado la solicitud de pasaportes a los venezolanos.